Cámara de Comercio de Pereira Yo trabajo en la línea de emprendimiento dinámico de Impulsa Colombia, que es la nueva agencia de innovación del gobierno nacional. Nuestro principal propósito es promover la innovación en todas las empresas, que se produzca mayor innovación, una innovación sistemática de manera continua, que las empresas puedan generar productos de mayor valor agregado para el país. Y el otro objetivo que tenemos es promover el emprendimiento dinámico en el país. Hoy estamos aquí para contarle a los emprendedores que tienen el potencial de ser dinámicos en Pereira, una convocatoria muy especial que tenemos de Capital Semilla, cuyo objetivo es financiar el emprendimiento en etapa temprana, para que los emprendedores logren consolidar su sueño de tener su propio negocio. Esta convocatoria cofinancia entre 50 millones y 350 millones de pesos para cada emprendimiento. Siempre deben ir con una institución de apoyo, buscando que esta institución acompañe al emprendedor en la ejecución de su plan de trabajo, lo asesore en qué es lo mejor que debe invertir los recursos para que este emprendimiento salga adelante. Las instituciones de apoyo pueden ser cualquier institución que tenga experiencia en haber acompañado emprendimientos, que haya trabajado con inversionistas, que haya trabajado con modelos y desarrollo de estrategias de negocios. La convocatoria tiene unas características específicas, pueden encontrarla en la página web www.impulsacolombia.com, en la pestaña Emprendimiento Dinámico Convocatorias, ahí pueden encontrar la Capital Semilla EDI07, allí encuentran sus condiciones, los invitamos a todos a que se presenten, cualquier inquietud que tienen pueden consultarla en la página web, hay un documento de inquietudes generales sobre la convocatoria, o escribirnos al correo info arroba impulsacolombia.com, está abierta hasta agotar los recursos o hasta el 15 de noviembre, si nos va bien hay bastantes emprendimientos que se presenten, pues la idea es que el año entrante podamos abrirla nuevamente.